Bitcoin a 150.000, Bitcoin como reserva de valor, España tocando los webs. Ahora veremos por qué nos gusta mucho tocar los webs. Y esto es importante, no sé si es importante o no, pero vamos a hablar de tres importantes. Cuidado, os recuerdo que mañana tenemos una cita súper, súper importante. ¿Por qué? Truco o trato, no, algo más importante. Tenemos la reunión del FON y mañana van a ver qué pasa con los tipos de interés, que es lo menos crucial, porque yo creo que no van a cambiar, evidentemente creo que van a seguir pausados. Pero lo que nos cuenten después a las 7 y media de la tarde, ¿vale? 7 y media de la tarde, recordad, las anteriores eran a las 8 y media porque estamos en horario UTC más 2, pero ahora como hemos cambiado horario de invierno UTC más 1, pues 7 y media de la tarde. Todo cambia a una hora. Entonces, bueno, recordados que mañana, aunque es festivo, todas estas cosas, pues tenemos eso. Hay unas declaraciones que ha hecho alguien súper importante sobre Bitcoin y sobre su capacidad, ¿vale? Como reserva de valor, que hay que aclarar, evidentemente, pero que son de verdad. Es como decir, vamos a poner de moda entre los ricos Bitcoin. Algo así, ¿vale? Viene a ser. En fin, decía Lope de Vega que no hay cosa más fácil que dar un consejo, ni cosa más difícil que tomarlo para uno mismo. Esto realmente es cierto. Pero lo más importante de todo, cuando alguien te da un consejo, no un consejo, yo creo que más bien una transferencia de experiencia, es que los errores de los demás son gratis. Los tuyos propios son los que te cuestan pasta. Entonces, sé que es complicado, ¿vale? Muchas veces aprender de los errores de los demás es muy difícil, porque, bueno, yo soy más listo que nadie y yo lo voy a hacer bien. Y tú haces ¡plam! Y te pegas la hostia exactamente igual. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Tomar esa sapiencia del que sabe, o del que... No del que cree que sabe, ¿vale? No os fíéis de nadie. El mejor conocimiento es el que podáis tener vosotros mismos, ¿vale? Pero si tienes a alguien que te da un consejo, que crees que puede ser un buen consejo, tómalo, tómalo. Si no es nada malo. Por eso decía Lope de Vega, que lo difícil era tomarlos. Darlos es facilísimo. Venga, tú haz esto, tú haz lo otro. Lo vemos en nuestros políticos. Tú tienes que hacer esto, y luego ellos hacen todo lo contrario. Evidentemente, esto es así. En fin, venga, que no quiero hablar de política. Comenzamos. Bueno, pues aquí tenemos la reunión del FON. ¿Vale? Lo primero, importante, saber que a las 19.00 cuando hacen el comunicado, con la decisión de tipos de interés, y a las 19.30 la rueda de prensa, que es lo que va a interesar en esta ocasión, lo que diga Powell y cómo lo diga, cómo se está tomando ese cambio en la economía, ¿vale? Bien, por otra parte, con ley MICA, España tocando los webs, cómo no, y por supuesto, somos los primeros, es algo que nos gusta. Decisión de acortar el periodo transitorio para la aplicación del reglamento. ¿Qué quieren hacer? Aplicarlo para diciembre del 24, más o menos. Entonces, quizás lo dejen para el 1 de enero del 25, yo creo que sería mejor, para un año completo, yo creo que es al final lo que harán, pero bueno, al final te meten un poquito de caña y lo que quieren hacer es intentar robarte más dinero, pues para hacer lo que ellos hacen, lo que hacen los políticos, es decir, nada. Por otra parte, importante, ¿vale? Esto es un detalle muy importante que debemos conocer sobre Títer, la reserva de Títer en su pico histórico que revela el informe de la compañía, de cada 2 por 3, Títer comunica ese respaldo que tiene, 84,5 millardos de dólares teniendo más del 80% en efectivo, ¿vale? Ojo, ojo, es una barbaridad la cantidad de dinero que está acumulando Títer, tiene mucho más, mucho más respaldado que los bancos por tu propio dinero, por el tuyo, sí, sí, el tuyo, el que tú tienes en tu banco, y esto se lo puedes decir a mucha gente, Títer tiene más respaldo que tu propio banco, tela, tela marinera. En fin, importante, vamos a lo que para mí es la noticia clave del día de hoy, más allá de que Ripple ha subido, más allá de que, bueno, una serie de cosas que han pasado, pero para mí esto es importante, dice, no tengo Bitcoin, pero debería tenerlo, lo dice Draken Miller, Steinle, Draken Miller. Este tío es un pedazo de inversión, un tío que ya tiene 70 años, es un tío que posee mucho oro, es un señor, gestor de fondo, bueno, de cobertura, Paul Tudor Jones, es como decir, es el, no sé, por iba a decir, el Lamborghini, pero el Lamborghini es una puta mierda al lado de esto, o sea, esto es, esto es, va mucho más allá, vale, va como a la marca del angelito, vale, y es muy importante porque lo que dice, vale, compartió pensamientos durante, durante la entrevista y dijo algo importante, dice, tengo 70 años y poseo oro, me sorprendió que Bitcoin se pusiera en marcha, pero está claro que los jóvenes lo ven como un depósito de valor porque es mucho más fácil de hacer cosas con él. dice, este pequeño detalle, depósito de valor porque es mucho más fácil hacer cosas con él, dice, los jóvenes lo ven así, pero cuando tú lo estás diciendo y comunicando de esta manera es porque crees lo mismo, dice, 17 años para mí es una marca, me gusta el oro porque es una marca de 5.000 años, evidentemente eso es innegable, dice, así que me gustan los dos, para ser sincero, no tengo Bitcoin, pero debería, no tengo Bitcoin, pero debería, ese pero debería es algo que para su entorno, el entorno de la gente que invierte en su fondo, es un punch, es un punch para decir, oye, vamos a rascar un poquitito aquí y vamos a sacar algo importante, vale, digamos que este es, es que es como, es el gestor de los pijos, por así decirlo, vale, entonces, bueno, importante, muy muy importante, creo que, bueno, deberíamos tenerlo muy en cuenta, porque también es un punch más a los fundamentales de Bitcoin. Vamos con el análisis de, bueno, de momento lo que decíamos, no, Ripple ha ido al alza, se ha ido a los 0.60, algo esperado después de romper esta zona horizontal, vale, si lo vemos en, vamos a marcar aquí, porque no lo tengo puesto, tengo solamente ese canal de subida, vale, esta zona que acaba de romper, ahora mismo, que era una resistencia, vale, la ha roto, y ahora en que se convierte, pues vamos a marcarla como soporte. Es una zona, es una zona, a ver, no es una zona muy estrecha, ni tampoco es, a ver, más o menos, vamos a dejarlo por ahí. Bien, ahora qué debería de hacer, lo que le dé la gana, no sabemos lo que va a hacer, pero vamos a extender esta zona de mínimos, vale, que perdimos, la hemos recuperado, a la par que hemos roto la resistencia, ahora vamos en horizontal, en horizontal, después de pasar esta zona, ¿qué tenemos? Realmente tenemos una parada aproximadamente en la zona de 0.65, y la siguiente ya se va a los 0.79, 0.80, por ahí, vale, tenemos algún pequeño tropezón entre medias, en 0.70, pero en teoría es pequeño, en teoría. Ahora bien, dentro de este canal, que yo le tengo las cuatro zonas marcadas del canal, me gusta muchas veces, cuando los canales veo claro que tienen esas zonas, ¿vale?, y cómo lo veo claro aquí, pues muy sencillo, tenemos una zona de picos de máximos, tenemos una zona de picos que hay aquí, ¿veis?, de resistencias, de apoyos, intermedia, tenemos otra zona, que sería, o sea, no hay un 50% del canal claro, que serían estos apoyos, estos apoyos, esta resistencia, resistencia, aquí, que hizo de resistencia una, hizo de apoyo la otra, aquí fue resistencia, entonces, el siguiente objetivo en cuanto a línea de tendencia, evidentemente está rondando la zona de los 70, donde tenemos esa pequeña zancadilla, pero la zona horizontal debería tener algo en 0.65, 0.70, y luego ya a los 0.75, 0.80 prácticamente, ¿vale? Va bien, ahora, ¿qué es lo ideal? Claro, lo que pasa es que nunca suele pasar lo ideal, es que haga un pullback en estos días, para luego ir a alzar. Si hace pullback a la zona, yo le volveré a comprar, ya sabéis que le compré en la parte baja, ahí luego ya cada uno, yo tenía, teníamos compras muy importantes, la última nos hizo en 42, ¿vale? Pero bueno, la mecha no nos dejó, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? El resto sigue a la alza, muy bien, maravilloso, y bueno, pues que siga así. En cuanto a Bitcoin, vamos a la chicha, ¿qué pasa? Pues que está, que sí, que no, que no, que sí, dentro de la banderita, sigue bien, en cuatro horas, ahora vamos a ajustarla, ¿vale? Porque, bueno, ya tenemos más datos, porque ya una línea de tendencia entre dos puntos es válida, pero entre tres lo es más. Entonces, como vemos aquí, tenemos aquí un toque, dos toques, tres toques, estamos aquí tonteando un poco, pues vamos, en principio, en cuatro horas lo ajustamos un poquito, ¿vale? Y yo creo que un toque, dos toques, tres toques, más o menos esa línea sería un poco, quizás un poquito más correcta. Ahora la parte superior, que me toca moverla un poquitito, en la cual ya tenemos toque, 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 ¿vale? Tenemos varios toques ahí, y ya tenemos varios toques también, 50% del canal, 50% del canal, 50% del canal. Vamos ajustándola a medida que se va creando. No somos adivinos, entonces, pues tenemos que ir haciendo las cosas lo mejor que buenamente podamos, ¿vale? Aquí se ven más claramente los toques, toca cuerpo, toca cuerpo, toca cuerpo, ¿vale? En una hora creo que está bastante, bastante bien. De momento, de momento, fijaros lo que está pasando, ¿vale? Por aquello del tirachinas, que muchas veces digo, el RSI está cargando el tirachinas, ya, pero ¿qué es cargar el tirachinas? ¿Eh? ¿Qué ves? ¿Y por qué dices que cargar el tirachinas? El RSI es como ese tirachinas que va hacia atrás, y cuando llega a un punto hace, ¡plac! y se va para arriba, ¿vale? Entonces, fijaros cómo en una hora estamos, hemos venido a tontear, a tocar la línea de tendencia, esa banderita que no tiene por qué cumplirse de esta manera, es un canal de momento así, tirado, que en una hora pues parece muy bonito, y en cuatro más o menos, pero todavía en diario es un poco pez, ¿vale? Es un canal de muy corto plazo. Fijaros cómo ha estado tonteando en la zona del 50%, un poquito arriba, un poquito abajo, un poquito arriba, un poquito abajo, ¿vale? De la zona del 50% de RSI, desde que se produjeron los movimientos. Fijaros. ¡Bum! Abajo. ¡Bum! Siguiente onda. Abajo. ¡Bum! Siguiente onda. Precio arriba. Bajo. Y de momento estoy cargando ese tirachín. ¿Veis aquí una ondita? Bueno. Pero la próxima onda que pegue, ¿vale? Es la del tirachín, la de, venga, hemos cargado el tirachín. Bien. En cuatro horas, ¿qué está pasando? Pues algo parecido. Hemos dicho, necesitamos relajar ese RSI, haz un masaje en los hombros, para quitar la tensión, para poder ver si somos capaces de ir al más alta, porque si no, mal rollo. Mal rollo. Entonces, ¿en cuatro horas, qué está pasando? Tenemos que el RSI todavía no ha llegado a la zona de 50%. RSI de 21, ¿vale? RSI de 21. Si nos vamos a un RSI de 14, ya está rondando más la zona del 50%. Bien. Si nos vamos a nuestro querido Alerts, ¿vale? Vemos que hemos perdido. Vamos a hacer doble clic. Hemos perdido la zona de puntitos rojos. La perdimos. Hemos retesteado y volvemos a ir abajo. Si en poco tiempo no lo volvemos a pasar, posiblemente pasemos a la mitad inferior, hacia la zona de puntos verdes, que es la que no debemos de perder. ¿Vale? Ahora bien, de momento, esto es cuatro horas, y lo he dicho, una hora afecta a una hora, y un poquito a cuatro. Cuatro horas afecta a cuatro horas, un poquito a diario, pero en diario, hay amigos, en diario, tenemos el RSI disparado todavía, es decir, se tiene que relajar más. Entonces, busca perder esa zona. Si perdiéramos la zona, esta zona de la línea de tendencia, tendríamos, de momento, un soporte en 33,350. Más o menos, el mínimo que hizo esta vela, ¿vale? Algo parecido, algo similar. El low fue en 33,390. ¿Vale? Entonces, me parece que sería una zona muy correcta, muy en consonancia con esta que tengo aquí marcada, pero que eso viene de muy antiguo. Entonces, ¿vale? Decimos, tenemos que retroceder a la zona de 32, ¿vale? Es el soporte natural, 31,500. ¿Vale? ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que no sabemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sabemos. Si hay una mala noticia, si hay un... lo que sea. Mañana, seguro, 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 que van a intentar jugárnosla. En más o menos... Con más o menos potencia, pero lo van a hacer con todos los mercados. Siempre pasa igual. Entonces, muy atentos, si es a las 7 y media de la tarde, muy atentos a partir de la vela de las 18.00, porque es cuando empiezan a tocar las narices hasta la vela de las 8 de la tarde o 9. Entonces, a las 2, 3 horas, muchas veces es mejor tati quieti, a no ser que lo tengas claro, que si hay una caída, voy a entrar y voy a comprar más. O... Hablo de caídas pequeñas, hablo de trades cortos, o de trades pequeños. O sea, no sé que haya una muy mala noticia, un muy mal comunicado, que haga esto. Urras. Todos los mercados se vayan un poquito al carajo. Pero no es lo que se prevé. Lo que se prevé es que se deje todo muy light, que se pueda hacer un bullrun de aquí a final de año, porque si no, van a tener muchos enemigos cuando empiecen las elecciones, van a tener muchos enemigos cara a impuestos y necesitan chicha. Cuando un gobierno necesita chicha, lo que necesita es impulsar todas esas bolsas que la gente gana dinero y paga impuestos. Y le hace falta mucha pasta, mucha, mucha pasta con la que están liando en el mundo. Así que, eso es uno de los motivos por los cuales creo que vamos a tener un buen rally de fin de año. En todos los mercados, no solamente Bitcoin y demás. Vamos a la parte, bueno, marcando soportes y resistencias, ya que estamos aquí en esta gráfica, creo que la zona de show de los 33.400 aproximadamente. Vamos a marcarle, por ejemplo, aquí. Toque aquí uno, dos, tres velas que tocan, más o menos, de momento por debajo, 33.400 y por arriba, bueno, pues los cierres que tenemos. Este cierre que tenemos aproximadamente en 34.843, que tenemos varios cierres más o menos en la zona, más estas mechas que hay aquí, creo que sería una zona a poder trabajar, seguramente, entre hoy y mañana incluso en los próximos días si no hay mucho movimiento. Una vez que este tirachina se cargue lo suficiente, seguramente meterá un pepinazo al alza, eso es lo que yo creo. Si lo va a hacer o no, no lo sabe nadie, pero lo importante es en diario, ¿vale? Estos son pequeñas migajillas, lo importante es lo que haga en diario, ¿por qué? Porque lo lógico y lo normal es que tengamos un retroceso a la zona de 32.500, quizás no llegue ni a tocarla, porque muchas veces pasa esto, empieza a caer, la gente se vuelve loca, ah, bueno, venga, pongo que compras ahí, no llega a tocar esa zona, empieza a rebotar y la gente empieza a ir detrás del precio. Es algo muy normal, muy típico, entonces, bueno, como consejo de perro viejo, no lo hagáis, tener claro lo que queréis y los niveles en los que queréis comprar, que eso se escapa, no importa, da igual que tú hayas comprado, cuando estás haciendo trading, no importa, cuando estás haciendo trading, cuando estás holdeando es otra cosa, tú vas a medida que van llegando unos niveles, tú compras y tú vas planificando tus compras, ya está. Yo en la parte de hold, en lo que es de toda mi cartera, el 50% ya tiene Bitcoin y ya tengo otro 10% extra que está, pues, en algunas altcoins que son Bitcoin Cash, que son Ripple y que son Link, ¿vale? Entonces, de momento es eso, todavía me queda un 40% para hacer el Gamba. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia que puedo seguir? Porque ya sabéis que yo no tengo nunca todo, ni mucho menos en hold, yo tengo una parte importante en trading. ¿Qué parte importante voy a dejar en trading? De eso tenéis el vídeo para el domingo, para que luego cada uno adapte esa forma a su nivel de riesgo, al riesgo que quiera adquirir. Yo voy a decirlo como yo lo hago y luego cada uno que haga lo que crea conveniente. Bien, dicho esto, de momento, aquí necesitamos relajar bastante el RSI. ¿Podemos meter otra onda? Seguro. ¿Dos ondas más o tres? Sí, y seguir a la alza. Pero, a ver qué es lo que quiere el mercado hacer con nosotras. Bien, dicho esto, Total Market, igual, sigue en una zona de resistencia, no es capaz de pasarla, le pasa un poquito como a Bitcoin, porque como Bitcoin manda, pues, no pasa el máximo anterior. Bueno, en este momento ahí estamos, pero estamos pegaditos a él para el momento que haya cualquier cosa, boom, también salir a alza. ¿Qué no podemos? Bueno, pues caeremos y tendremos oportunidades para hacer trades, mejores o peores, pero trades. Por lo tanto, la dominancia de Bitcoin, ¿no? Y que había caído un poquitito, pues bueno, la hora por pampearse otro poquito, más o menos plana al día, un poquito de movimiento, igual que estos días anteriores, también, el movimiento final real del cuerpo es muy pequeñito, pero el que se recupere Bitcoin quiere decir que la gente sigue entrando chicha en Bitcoin, ¿vale? Esto es muy importante. El dólar, que al final me ha dado un pepinazo al alza, parecía que nos iba a dar un poquito más de respiro, ya he decidido que no. Esto es más por la macroeconomía, más que por el Bitcoin en sí mismo, ¿no? Pero, bueno, ahí está. En la parte de las altcoins, bueno, ya vimos esta mañana que habría que romper esa zonita. Tengo algunas peticiones, pero no las tengo ahora mismo aquí. Así que tomaré nota para mañana por la mañana, aunque mañana por la mañana al ser festivo no suelo hacer vídeos, pero mañana sí lo haré, porque creo que es un día especial. Y además, como día especial os voy a recordar dos cosas. Una, los del canal VIP, tenéis este vídeo en el canal VIP. Dos, a todo el mundo tenéis unos pedazos de descuentazos en toda la web para lo que queráis comprar. Si es que queréis formaros con algún curso o alguna cosilla de las que hay por ahí, atentos, que luego, miren las de madre mía, es solamente para hoy, mañana y pasado, tres días nada más. Bueno, en la parte negativa tenemos a Alina, bien, de momento, bien, ¿por qué digo bien? Porque hizo una zona de resistencia, la ha roto y ahora viene a apoyarse en ella. Es decir, lo lógico, movimiento de lo más normalito del mundo. ARDR932, bueno, después de intentar ir a la resistencia, volar demasiado, pues ha parado en una zona intermedia. Oray rompe la resistencia, se apoya en ella, a ver si va al siguiente punto que está en torno a los 4.7, 4.7. LUM, igual, sigue en su zona de reposo, la que teníamos marcada en su día, nos ha hecho caso, de coña, nos ha hecho caso de coña. plugs un 7.64, después de tocar la resistencia, vuelta atrás, pullback a la línea de tendencia. Otra cosa, que bueno, es relativa, porque también la línea de tendencia, yo mantengo un toque, dos toques, tres toques, el resto son falsas estructuras, y bueno, pues más o menos ahí, pero, es decir, ese es el punto exacto, ese es el punto correcto, es un poquito relativo en estos valores, ¿vale? GRT7.5, Mina, RTM, van bajando, tenemos unas cuantas que siguen cayendo, ARPA, PDX, EDU, STORG, ALIS, 6.44, retrocesos unos mejores y otros peores, joder, los Axis, una pena, ¿no? Porque parecía que conquistaba una zona, pero bueno, su RSI se tiene que relajar un poquito. Por estas cosas por las que yo todavía no he entrado en altcoins, porque todavía creo que puede haber un poquito de volatilidad en el mercado, están empezando con las primeras rupturas importantes, vemos por ejemplo en el tema de los Axis, si tiramos una línea de tendencia bastante clara, una ruptura inicial importantísima, la principal, vamos a tirarla, esta, vamos a llevárnosla al inicio, vamos a tocar en el punto intermedio, ¿vale? Un toque, dos toques, tres toques, perdemos la zona, la recuperamos, hacemos pullback aquí, y a partir de ahí empezamos a ir al alza, esta deberíamos empezar a abanicarla, pero hasta que no tengamos un mínimo y un máximo ascendente, no lo voy a hacer. Importante, esta ruptura, ¿vale? Ahora, necesitamos una estructura alcista, que de momento no la hemos tenido, hemos tenido rupturas, pero ninguna con una estructura alcista. Aquí vimos que tenemos un máximo y un mínimo, un máximo ascendente, pero el siguiente mínimo, ya falló por debajo de los máximos anteriores, esto no es bueno, ¿vale? Cuando te hace un mínimo de este tipo, fijaros que hizo un uno inicial, que ya fue por debajo de los máximos, intentó ir al alza, no pudo con el máximo anterior, y se nos vino abajo. Esto no es bueno, esto no es nada bueno. Entonces, mientras la estructura sea así un poquito guarra, no nos vale para nada. Necesitamos que la estructura marque claramente, mínimos alcistas, que los mínimos que marque posteriores, sean por encima, o a nivel de esa antigua resistencia, y que no sean medias tintas, porque si no, no vamos a ningún sitio. Entonces, pero bien, bien que se vayan haciendo estas cosas. Iota, un 5,5%, la cuña en la que estaba, pues intenta hacer una ruptura, igual que la que hizo aquí, ¿veis? Una ruptura que fue más falsa que la leche, y se vino otra vez abajo. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Spell, XVS, también, un 5,43, bastante, un poquito de sangría, ¿vale? Para ser una noche de Halloween, no viene mal. Galagames, 5,53. Bueno, estaban todas en R6 muy altos. Esto quiere decir que no pueden meter mañana un pepinazo, irse a, por ejemplo, a 0,23. Galagames, puede hacerlo perfectamente, perfectísimamente. Es lo bueno que tiene este mercado, o lo no tan bueno, dependiendo de tu aversión al riesgo. De momento, TRB también lo sigue haciendo muy bien, mientras el mínimo no sea inferior al anterior, que es lo que de momento ha hecho, no ha hecho ningún mínimo inferior al anterior, en toda la subida, pues seguimos bien. Y en el momento que empiece a agotar ese movimiento, que ya bastante ha tenido, pues quizás empecemos a ver esas cosas. Por la parte positiva, porque todavía tenemos muchos por encima del 5%, en torno al 5%, hay un montón, o sea, hay unas cuantas, hay fastidias, pero también tenemos algunas cuantas que están bastante bien, como Sushi, que es 6 para un 21%, y, madre mía, la que lleva, ¿veis? Muy bien, Sushi. De momento, zona de resistencia clara, voy a quitar este de aquí, para que no nos moleste, pero fijaros como, a ver, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Esta zona para Sushi, es una zona, un toque, dos toques, ¡pum! Ha llegado ahí, y yo creo que no va a pasar de ahí, se va a quedar ahí el movimiento, debería relajar un poquito, hacia la zona de los 0.75, y hacer una banderita en esa zona, para luego intentar romper la alza, si es que ese va a ser su camino, los SLPs, un 20%, muy bien, siguen al alza, Vibrate 17.24, intentando, bueno, pues cerrar por encima de los cierres, que ya hizo en su momento, cuidado, porque ya sabéis lo que hace Vibrate, ¿vale? En este caso, OKT 12.95, bien, menudo pepinazo, se ha marcado en el día de hoy, Cirrus ZRX, otro 8.40, ha tocado ya la zona objetivo, bien, los presets siguen al al alza, ya estamos en 0.3, vale, hace nada, fijaros, en 20 centavos, perdón, en 2 centavos, ¿qué más quisiera yo? 20 centavos, ya me cago en todo, 2 centavos, 0.25, 0.3, vale, ya estamos ahí, poquito a poquito, rascando, 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 irán creciendo, así que acumularlos y guardarlos bien, CFX, Boson, por cierto, yo los presets, te dicen, te sabes que ahora, para ir recuperando los de 1000 y 1000, los mandas a la wallet del zorrillo, vale, de la wallet del zorrillo, yo las envío rápido a, eso de Metamask, para quien no sepa qué es en el zorrillo, Metamask, yo los envío al exchange, y ahí los perdió guardarlos en el exchange, porque bueno, el exchange para mí me da confianza, tampoco es una cantidad de dinero importante, y no tengo ninguna confianza en las wallets del zorrillo, vale, BLZ, CFX, Boson Protocol, 5%, Bonk, Rune, 411, muy bien, zona de resistencia, ahí debe deparar el movimiento, yo creo, para volver a caer a la zona de 2.2, más o menos, Solana, Ripple, bueno, es que aquí tengo que los tengo mezclados, contra el tíder y contra el dólar, bueno, Solana, un 369, bien, vale, hasta la zona de 36, para mí ya está en zona de objetivo, es decir, yo ya lo he hecho esta mañana, venta, y a partir de aquí ya vamos a ver cómo, cómo volver a reaccionar, y en qué momento poder volver a entrar, no dejo nada para más alza, y simplemente recojo beneficios, recojo dinero, recojo liquidez, y chicha, esto vuelvo a repetir, esto no es, esto es trading, esto no es hold, vale, esto es trading, simplemente es coger el dinero en calentito, bueno, XRP ha tocado justo el TP1, y de momento se ha quedado ahí, 0,5991, está bastante bien, para, para lo que tiene que hacer, bueno, TP2 y TP1, ahí los tenemos, están al revés, porque eran TPs a la baja, pero al ser a la baja, luego, al perderlo, te hace de resistencia, una vez que lo rompo, hago pullback, y me voy a por el TP1, al antiguo, vale, que también hizo su par de guiñay, pues le va a tocar hacer, también su zona de resistencia, yo creo que volverá a la zona de 0,55, 0,54, para mí esa zona es zona de compra, entonces, si después de hacer este movimiento, pullback, voy a la alza, vuelvo a tocar ahí, vuelvo a entrarle, y si no, pues ya iré viendo en qué niveles sigo comprándole, y poco a poco, con paciencia, y sin ninguna prisa, y por qué no le compras todo más abajo, porque yo tengo un control de mi riesgo, ya está, si tú quieres comprarlo todo abajo, compralo todo abajo, es tu puto problema, ETC, 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 Ethereum Classic, cuando Ethereum Classic empieza a moverse de verdad, podremos ver en Bitcoin movimientos, y en todo el mercado de las criptomonedas, movimientos importantes, ¿por qué? También porque además, aparte de que siempre lo ha hecho así, desde que muchos de los mineros de Ethereum, se pasaron a Ethereum Classic, bueno, pues ahí, ahí hay bastante, bastante chicha, que por cierto, yo tenía por aquí apuntado, hay muchos mineros también, que están en Ravencoin, y es otra de las que hay que tener, bastante en cuenta, RVN, ¿vale? Hablando del POW, el POWER, el POWER, el PROOF OF WORK, PROOF OF WORK, PROOF OF WORK, digo yo, el PROOF OF WORK, ¿vale? Súper importante, ¿vale? Para mí son las más seguras, y es lo que debería de primar, pero claro, es que la energía, ahora somos muy malos, si gastamos energía, vamos, somos malos, si nos tiramos un peor, me tiré un peor, ¡ay, que has contaminado! Dios mío, gases lacrimógenos, es decir, bueno, SIS intentando romper también una línea de tendencia guarra que tengo aquí marcada, que tampoco vale para tomar por culo, porque la importante está aquí, ¿vale? Entonces, está haciendo más o menos, ahí, yo creo que es el punto, si tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, ruptura, está intentando romper esa zona, como objetivos, ¿vale? STP lo ha ampliado un poquito, y lo marcamos ya, más bien como zona de resistencia, vamos a marcarlo, en vez de como TP, como zona de resistencia, y una vez que la rompamos, y empecemos a romper algunos de los niveles, sobre todo el de 0-13, creo que ya podremos empezar a pensar en entrar en SIS, Matrix, VR, DREP, bueno, pues tenemos aquí ya poca chicha, ya poco, que hablar, Stellar, hombre, Stellar por aquí anda, que sigue a la chita callando, después de su retroceso, pues ha vuelto, a ver, a mí, la zona de soporte, bueno, que era una zona de resistencia, ya se la pasó, ahora vuelve a pasarla arriba, bien, siguiente objetivo, lo volvemos a tener ahí en 0-17, desde donde estamos, este es el objetivo, que no me cabe la menor duda, que tarde o temprano va a llegar, estamos hablando de un 46%, de aquí a final de año, posiblemente esté ahí, ya, cada uno decide en qué invierte, y en qué no invierte, bien, dicho esto, vamos a terminar con Bitcoin, que ya si no me enrollo mucho, y ya me he enrollado bastante, me pido demasiado, demasiado largo, y bueno, en principio Bitcoin en 4 horas, fijaros lo que ha pasado, ¿vale? Estamos en una zona, tocamos 50% del canal, zona TP, la perdemos, la retesteamos, y nos vamos abajo, hemos vuelto a retestearla en esta vela, y nos hemos vuelto a ir abajo, esto nos puede dar alguna pista, en muy corto plazo, de que quizás, solo quizás, ¿vale? podamos perder esta línea de tendencia, si perdemos esta línea de tendencia, empezar a pensar solamente, en muy corto plazo, en las zonas, en las que tenemos esos cierres, 33,686, y en la zona donde tenemos, esas mechas, que coinciden tres mechas, 33,400 aproximadamente, más allá de eso, oye, ojalá, podamos tener en 32,5, 31,5, ¿vale? esa zona en la cual, puede hacer ese retroceso, antes de, el día de mañana, porque sería bastante, bastante bueno, y sería muy bueno, también para, reducir un poquito, la presión que tenemos ahí, en ese RSI, de diario, así que bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha gotela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. y que la paciencia. Chris Con잡alo,